¿Qué es la jueza Calvo? Le pido a la doctora Calvo que me dé un papel, es como una restitución de inmediata para ir a retirar a mis hijos. Esto lo vengo pidiendo ya hace dos meses, que estoy luchando y peleando para que la doctora me dé el papel. ¿La autorización para que los puedas ver? Para poder ir a verlo. En lo cual la doctora se niega a atenderme. Cuando fui a buscar a los nenes me hizo meter presa y como son todos conocidos y amigos de él, adentro de la comisaría me dieron una buena paliza. Estuve tres días presa en la cual la cabo parra y me daba la cabeza contra la pared. Tengo muchos audios de los nenes donde me piden que me extrañan, que quieren verme. A donde él también le dice que mamá está enferma, que está mal, que está enferma. Entonces los nenes me dicen mamá recuperate, cuando te recuperás, que te extrañamos, queremos verte. Y eso es doloroso.